Ya recordé, soy Sakai de un brillante detective Y debo dar con la respuesta del misterio que aquí existe Y es Kaeru, muerta, no sé nada más Y dónde diablos estoy, pero sé lo que hago acá Tengo que armar todas las piezas del rompecabezas Descubrir al homicida que se esconde con cautela Pero hay habilidad, sé cómo hay que reaccionar Para encontrar la verdad del que hayas sido capaz Ya recordé, soy un brillante detective Y es Kaeru y debo hallar al responsable de este crimen Por su muerte la respuesta, sé que debe estar muy cerca Al asesino, lo tengo contra las cuerdas, solo observa Super obstáculos que estén en el camino Esquivo el fuego para dar con mi objetivo mi superioridad Es obvio a perder tu destino aunque no tenga idea De lo que se esconde en este sitio Tengo poca noción de lo que sucede Pero no van a conseguir detenerme Vengo con la determinación que crece al homicida Lo tengo en la mira aunque quiera esconderse Tengo poca noción de lo que sucede Pero no van a conseguir detenerme Vengo con la determinación que crece al homicida Lo tengo en la mira aunque quiera esconderse Ya recordé, no quién soy sino quién fui Todos mis pecados vuelven y el por qué me encuentro así Ser feliz es mentir No hay razón para vivir más que vengar la muerte De lo más preciado para mí Y simplemente asesinaron a mi hija Sentí impotencia, el tiempo no borró esa herida Mientras la ira crece en forma desmedida Mataré a John Walker y lo juro por mi propia vida Ya no me quedan peros, todo el dolor interno Crece lento mientras sigo en este cierro Sé que el culpable de esto será víctima del odio Mientras da racionalidad al pozo El inconsciente tomará el control Se nublará el juicio del superior Mis instintos buscan atacar a la gran presa Pues de esta manera garantizo mi supervivencia Tengo poca noción de lo que sucede Pero no van a conseguir detenerme Vengo con la determinación que crece al homicida Lo tengo en la mira aunque quiera esconderse Tengo poca noción de lo que sucede Pero no van a conseguir detenerme Vengo con la determinación que crece al homicida Lo tengo en la mira aunque quiera esconderse Ed Invaded El anime que me olvidé que era de este año Porque salió antes de que el mundo se fuera a la shed Es curioso lo que me pasa con este anime Porque lo considero bueno Y bastante interesante la verdad Pero no sé si lo recomendaría Para mí lo más gara Ed Invaded es la construcción del mundo Es algo así como una mezcla entre Inception y Psycho Pass También se basa fuertemente en la teoría del psicoanálisis de Freud En la que intenta explicar el funcionamiento del comportamiento humano De una forma un chance simple Freud dice que la personalidad se divide en tres rasgos principales El if o ello que vendría a ser la parte irracional O lo instintivo de cada persona El super yo que es la parte moral Así como las normas y valores Y el yo que sería como un mediador entre las dos anteriores El punto es que en el anime usan una máquina llamada Pozo Para meterse en el subconsciente de los criminales Y esta toma forma de un mundo bastante surreal En el cual el protagonista debe descubrir Cuál es la verdadera identidad del criminal Y todo eso vendría a ser parte de Leyo En su premisa y ejecución el anime lo hace bastante bien Pero entonces ¿Por qué no lo recomendaría? Pienso que tiene que ver con los personajes No digo que sean malos personajes Simplemente que me costó empatizar con ellos Diría que los tres personajes principales tienen motivaciones, background y evolución Pero sentí que todo eso estaba como de adorno Para mostrarnos todo lo demás que tiene para ofrecer Y está súper bien Pero en lo personal soy alguien quien aprecia más Cuando los personajes son el centro de la historia Y no solo un complemento Pero en fin Si te gustó Psycho Pass Checa a Aid Invaded Que posiblemente también te guste Si quieres una buena historia Bien contada En donde no te centres tanto en los personajes También te lo recomendaría Es más Si estuviera en cualquier plataforma de streaming legal Lo recomendaría sí o sí Ya que no tuvo tanto pegue como se merece Y me es agradable ver historias originales También ejecutadas Pero no siento que sea tan completa O trascendental Como para piratearla Eh otra cosa La animación es algo meh En lo personal No me molestó ni nada por el estilo Pero vi que hay gente A la que le molesta un chance eso Así que por si acaso lo menciono Si la canción te gustó No te olvides de darle me gusta Y también déjame tu opinión en los comentarios Eso me ayudaría muchísimo Suscríbete y activa la campanita Para no perderte más videos como estos Y no te olvides de compartirlo también con tus amigos Eh... Eso sería todo Y... Chao